Buenos días para todos. Sigo con los agradecimientos de Juan. Ahora yo también le agradezco a parte de la Secretaría de Seguridad por su conocimiento y validación de experto y todos los fuentes de datos y a la nacional también por su gran apoyo teórico y práctico en la implementación de estos modelos a Colciencias. Este trabajo es financiado por un fondo de Colciencias a través de recursos de regalías. No sé quién tiene el control de la pantalla, entonces podemos seguir. Yo, aparte de homicidios que les contó Juan Sebastián, estamos también modelando y haciendo análisis estadísticos del fenómeno de delitos contra el patrimonio con uso de violencia, hurtos violentos sucedidos en Bogotá. Y decidimos tomar un enfoque híbrido entre lo que se encuentra en la literatura, entre lo que domina un poco el estado del arte de modelos de predicción de crimen en ese sentido, que se fundamentan en algo llamado procesos autoexcitantes de poazón, vamos a explicar con más detalles, y otra visión más tradicional también del aprendizaje estadístico, hacia un modelamiento a partir de factores de riesgo, a partir de variables espaciales que me generen conocimiento y me den insumos de pronto para intervenciones o políticas de más largo plazo. Esto por dos razones. La primera, teórica, en que en cuanto a omitir una de estas dos variables, omitir uno de estos dos patrones o fenómenos del crimen, me genera sesgos en los parámetros estimados, de tal modo que yo no voy a recuperar realmente la distribución de los datos que deseo usar, sino desviaciones de esa, dado que no estoy incluyendo y no estoy teniendo en cuenta algunos de estos efectos, y como dije también, por el uso final que deseamos darle a estos modelos, que es avanzar en el entendimiento de las dinámicas de ocurrencia de delitos contra el patrimonio con uso de violencia para las particularidades sociales y económicas y demográficas de Bogotá. Primero, siguiente por favor. Primero, un par de estadísticas descriptivas, sobre todo para hablar de cómo estos modelos de aprendizaje estadístico funcionan y explotan. Primeramente, los patrones espaciotemporales del crimen, de la concentración espacial y temporal del crimen. Esto refiriéndome a que el crimen, si bien uno lo siente como que está presente en todo lado y todo el tiempo puede uno sentir inseguridad, realmente no es cierto que esté presente y se distribuya uniformemente por la ciudad. Y realmente se concentra en zonas bastante específicas de esta, hacia las cuales uno debería justamente lograr identificarlas y destinar los recursos. Un dato en ese sentido, entre 2012 y 2015, Daniel Mejía estimó que un cuarto de todos los crímenes reportados en la ciudad caían en solo 2% de los segmentos de vía. Y ese mismo 2% de los segmentos de vía también capturaba o también ocurrían ahí todos los homicidios que ocurrieron en esos cuatro años. Después, hay una gran concentración espacial que realmente sucede en muchas ciudades. Se conoce como la ley de concentración del crimen. Y en general, se encuentra que algo así como un cuarto, el 25 o el 50% del crimen se concentra en menos del 5% del área geográfica de una ciudad. Entonces, justamente vamos a intentar que nuestros modelos de aprendizaje estadístico exploten esta parte, exploten y usen esta concentración espacial para lograr predicciones. Y eso es justamente lo que aparece en la gráfica de abajo. Son unas estadísticas descriptivas de zonas donde han ocurrido históricamente en cada uno de los años de la base de datos hurtos violentos en Bogotá y donde zonas más amarillas presentan mayores eventos. Y efectivamente vemos que existe una persistencia, una concentración hacia estaciones de Transmilenio en la localidad de Kennedy, en el centro de la ciudad. Y también algunas otras dinámicas de puntos calientes que se aumentan de tamaño, se disminuyen, se deforman, se desplazan de un lugar a otro. Entonces, teóricamente uno también podría clasificar los puntos calientes de crimen en dos tipos. Unos que son puntos calientes críticos, que son aquellos justamente que son persistentes en el tiempo y que existen y se presentan en la ciudad de acuerdo con unas condiciones espaciales y temporales de esos lugares. Y otros puntos calientes temporales o pasajeros en los cuales ocurren como momentos específicos del tiempo y desaparecen también rápidamente como producto de acciones policiales o por las dinámicas naturales de este evento. Una cosita antes, por favor. La gráfica de arriba es solo una línea del tiempo del número de hurtos violentos en Bogotá. Solo para decir aquí de pronto una salvedad y una restricción a nuestro modelamiento. Y es que en 2017 ocurrieron dos eventos. Uno, el primero de enero, al principio de ese año, en el que se unió, se hizo una integración de la base de datos de la Fiscalía Espoa a la base de datos de Cietco que recolecta los datos de la policía. Y bueno, ese es el primer gran aumento de este salto que se ve aquí. Y luego hacia agosto hubo otro gran salto en esta gráfica que fue el lanzamiento y que inició a funcionar la plataforma de denuncias virtuales. Entonces aquí nos toca, no tenemos mucho espacio para irnos para atrás y aquí realmente uno puede pensar que incluso son eventos con distribuciones latentes diferentes, los datos recogidos pre-2017, en 2017 con este par de eventos y post-2017. Entonces el análisis nos vamos a concentrar sobre todo en 2018 para acá. Una curiosidad pequeña sobre el mapa. Tú mencionabas la localidad de Kennedy, pero ¿está como girado el mapa de Bogotá ahí? Está como girado, pues el norte está arriba. No, no está nada girado. Uno normalmente lo ve, pero en realidad de Kennedy me refería como a este puntico caliente ese. Ok. Pero esto es súper evidencia sugestiva, no estoy diciendo nada diferente a uno de cierta persistencia en ciertos lugares de ciudades. Por ejemplo, en algunas zonas de Kennedy, pero también en otras localidades, en el centro, en algunas partes de Chapinero, Santa Fe. Siguiente, por favor. Más evidencia sugestiva, más motivación para los modelos que vamos a utilizar. Y ahora entonces explico un poco a qué me refería con estos modelos de procesos autoexcitantes, los cuales se han convertido en el estándar y en el estado del arte de los modelos de predicción de eventos criminales en el mundo. Y sobre este tipo de comportamientos se han desarrollado, se ha consolidado todo el patrullaje predictivo. La aplicación PredPol, que está presente en muchísimas, en 70 oficinas de policía del mundo, cuyo modelo subyacente se basa en este tipo de comportamientos. Y lo que supone es que un modelo de puntos autoexcitantes, uno lo supone como un evento en donde, al momento en que ocurre un crimen, ocurre un evento, en una vecindad, en lugares cercanos espacialmente y por un periodo de tiempo en el futuro, se aumenta la probabilidad de que ocurran nuevos eventos ahí mismo. Entonces ocurre un crimen y los siguientes días en las cuadras de alrededor hay una probabilidad aumentada de que ocurran nuevos eventos criminales. Y justamente estos parámetros de que tantas cuadras y que tanto tiempo dura este efecto son patrones que nos interesa estimar y analizar con estos modelos. Y aquí hay una gráfica, perdón, una antes, y esta gráfica lo que muestra justamente es un histograma del número de semanas en los que se demoran, en los que sí, durante 2018 y 2019, el número de semanas que pasan desde un evento criminal y que vuelve a haber un evento criminal en ese mismo lugar o a 30 metros a la redonda. Y vemos que la primera semana, la primera semana desde que ocurre un evento criminal, hay una probabilidad aumentada muy grande, y un sesgo como de los criminales a regresar a esos lugares, a perpetrar más crímenes. Y justamente a eso se refiere entonces la naturaleza auto excitante. Ocurre un evento y los siguientes días, en este caso una semana, y alrededor del espacio, 30 metros, un poco más, un poco menos, hay una probabilidad aumentada de nuevos eventos. Y esto se descansa o se fundamenta también en dos teorías criminológicas muy conocidas. Una de ellas, la teoría de las ventanas rotas, que indica que lugares en donde ha habido crímenes en el pasado generan como un ambiente de permisividad o de falta de autoridad en ese lugar y por tanto incentivan a los criminales a perpetrar nuevos crímenes ahí, dado las bajas, entre comillas, posibilidades de ser atrapados por esta permisividad del lugar. Y la otra teoría en la que se fundamenta este tipo de comportamientos es la de la victimización repetida y casi repetida, que afirma que los criminales tienden a regresar a lugares donde se sienten cómodos, porque en estos lugares ya conocen las rutinas de la policía, de sus habitantes, qué tipos de bienes se pueden encontrar, literalmente lo toman como su lugar de trabajo. Y justamente entonces vamos a incorporar este tipo de modelos, estas dos partes de concentración espacial y temporal del crimen en la ciudad y patrones de autoexcitación del crimen para definir este tipo de modelos. Una pregunta, Mateo. En la anterior presentación, pues hablaron un poco que, digamos que en el caso de homicidios, no es que haya muchos sesgos en los datos, casi todo como que se reporta. O sea, ¿cuál es como su opinión respecto a estos datos y posibles como sesgos de observación? Voy a hablar de eso en la última diapositiva de trabajo futuro, pero de acuerdo que la calidad de los datos de homicidios que tienen un cotejo exhaustivo no es la misma que en el caso de este fenómeno de hurtos violentos. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de sesgos. Uno de esos es el de subreporte. La gente tiende a no... reportar este tipo de eventos y por tanto hay datos que no estamos observando, entre otros. Y como le digo, la última diapositiva me voy a detener a hablar de ese tipo de sesgos y cómo incorporarlo para mejorar los modelos. Pero por supuesto que estamos... O sí, sí, señor, estamos trabajando con datos que sufren de ese tipo de sesgo, sobre todo de subreporte. Pues mi pregunta iba a que, digamos que este fenómeno de self-exciting processes también puede ocurrir, porque, digamos, que ocurren crímenes en algún sitio, entonces la policía se desplaza hacia allá y entonces obviamente empiezan a observarse muchos más crímenes. Voy a hablar de esos dos, de subreporte, y justamente del efecto del patrullaje policial en una especie de feedback loop. Ok, ok. O sea, lo tenemos en la agenda, hay algo, y sí, al final voy a hablar de eso en más detalle. Entonces, volviendo un poco a esto que es como la forma en que uno modelaría la intensidad de crimen en un modelo autoexcitante, tiene justamente un primer componente, esta parte mu, que captura la probabilidad de que en un lugar ese, en un momento determinado, te da sus características espaciotemporales, ocurra un crimen, todas esas características espaciotemporales, y a esta intensidad o probabilidad latente de ser un espacio vulnerable al crimen, esta fluctúa y aumenta y disminuye de acuerdo con crímenes cercanos, cercanos en términos de SI, en tiempos también TI, y la segunda función G captura justamente cómo el crimen SI, TI se desplaza o afecta la probabilidad de un nuevo crimen en S y en T. Con eso le doy la palabra Paula, para que explique en más detalle las metodologías usadas y al final vuelvo a retomar yo. Listo, muchas gracias Mateo. Y sobre este modelo que acaba Mateo explicar, que fue uno de los primeros que implementamos en Bogotá, aquí pues tenemos como esta intensidad de crimen estimada, en este caso la tenemos sobre todas las localidades de Bogotá, ya las implementaciones que les mostraremos más adelante serán sobre la localidad de Chapinero, pero digamos que esta primera implementación que se hizo fue precisamente para capturar dos hotspots dentro de cada una de las localidades, entonces teniendo pues esta intensidad de crimen, la idea era sobre pues esta función donde esta intensidad fuera mayor, pues poder ubicar dos puntos en los cuales pues la policía pudiera priorizar su patrullaje. Entonces, como hablábamos inicialmente, el hecho de omitir alguna de las características o de los factores que representen relación espacial o temporal entre crímenes pasados y crímenes que vayan a ocurrir puede generar sesgos en los parámetros que se estén estimando. Entonces, acá en este caso estamos pues siguiendo el trabajo de Reinhardt y Greenhouse que realizaron en el 2019 y lo que se estaba mirando aquí y pues que es lo que vemos acá en esta gráfica era ver cómo se afectaban los parámetros a estimar cuando se consideraba ninguna trigger o ninguna réplica para cada uno de los crímenes que tienen sobre la base de datos o hasta un extremo que pasaba con estos parámetros a estimar cuando por cada uno de los crímenes observados se tenía una réplica. Entonces, si ven aquí a medida que vamos aumentando estas réplicas pues también incluso cuando no las tenemos en cuenta en manera espacial entonces pues el sesgo que se tiene de estos parámetros con respecto al beta real pues empieza a aumentar bastante. Entonces, teniendo esto en cuenta lo que quisimos nosotros hacer es poder agregar a, me devuelvo acá un poco, a esta función que tenemos aquí que explica la ocurrencia de crímenes dadas sus características espaciales pues en este modelo que estábamos viendo acá del self-exciting point process solamente estábamos teniendo en cuenta el lugar donde ocurrió dado por su longitud y latitud mientras que no estábamos teniendo en cuenta características del espacio como tal. Entonces, pues precisamente es lo que tenemos esta función anteriormente no estaba teniendo en cuenta estas características espaciales que realmente pueden explicar la ocurrencia de crímenes como explicábamos anteriormente por teorías como se podría entender por las ventanas rotas. Entonces, lo que queremos hacer es reemplazar precisamente esta parte exponencial por una función que sí incorpore todas estas características espaciales. Entonces, para eso lo que hicimos fue considerar una grilla sobre todo del espacio con el cual vamos a trabajar. Entonces, tenemos una grilla C, sub S, perdón, CDS, donde cada una de esas va a tener ciertas características. Ya vamos a entrar un poco más sobre cuáles fueron estas características espaciales que nosotros utilizamos. Entonces, esta primera parte exponencial que explica entonces la ocurrencia de crímenes, digamos que de estos que van ocurriendo a manera de solo por el lugar en donde están y no tanto por réplicas de anteriores. Entonces, en este caso los podemos explicar por las características espaciales en donde ocurrieron esos crímenes. Y adicionalmente, pues seguimos teniendo la parte que explica como el contagio de crímenes que se va teniendo a manera espacial y temporal. Entonces, en este caso utilizamos este kernel G para la parte de expansión espacial y temporal. Entonces, como pueden ver, esta primera parte del exponencial de omega T lo único que está haciendo es explicando este decaimiento en términos temporales. Entonces, este omega K lo que quiere hacer es penalizar precisamente aquellos crímenes que ocurrieron en tiempos, digamos que muy lejanos y que todavía ya no tendrían un efecto sobre los crímenes que están ocurriendo. Entonces, precisamente cuando estimemos este kernel lo que vamos a querer hacer es encontrar con este parámetro omega cuál es ese máximo tiempo sobre el cual los crímenes siguen como contagiando teniendo algún efecto sobre crímenes futuros en cierto rango de tiempo. De igual manera tenemos entonces también esta segunda parte de decaimiento espacial. Entonces, en este caso lo que queremos es penalizar por medio de este omega los crímenes que ocurren en sentido lejano en cuanto a la distancia espacial. Entonces, igual a como estaba pasando acá con este omega en el sigma lo que queremos hacer es encontrar cuál es esa distancia máxima sobre la cual vemos que siguen existiendo efectos de réplicas sobre el espacio. Entonces, teniendo esto en cuenta y siguiendo también muy en línea con el modelo anterior, en este caso entonces lo que queremos hacer es pues estimar todos estos parámetros del kernel y además también los betas en la parte que tenemos esta primera parte funcional de explicación de características espaciales. Entonces, esta estimación la hacemos utilizando un algoritmo de expectation maximization. Entonces, esta primera parte que tenemos acá simplemente es la función de verosimilitud que vamos a utilizar en el paso de maximización pero entonces lo que queremos hacer acá si se fijan es esta primera parte estamos queriendo tener una alta intensidad sobre crímenes que realmente tenemos dentro de nuestra base de datos entonces en este caso sería algo como un crimen que haya ocurrido en el espacio SI y en el tiempo TI entonces sobre estos queremos tener una alta intensidad de crimen pero al mismo tiempo no quisiéramos que la intensidad de crimen fuera alta sobre toda la grilla de espacios ya sea Chapinero ya sea todo Bogotá entonces por eso digamos que penalizamos de esta manera sobre el espacio completo entonces utilizando este algoritmo de expectation maximization lo que hacemos es en el paso de expectation lo que vamos a hacer es estimar estas variables latentes que explican si un crimen fue una réplica o se dio como background que son los que explicamos entonces con las variables espaciales y esta primera función de exponencial de los betas por las variables espaciales y en el paso de maximización entonces ya teniendo indicado cuáles son estos crímenes que son de background o réplicas entonces podemos estimar el kernel mu que en este caso pues el kernel mu en realidad sería esta parte exponencial de las características espaciales el kernel g que si nos está dando entonces ese contagio en términos temporales y espaciales y bueno los betas que a fin de cuentas pues son ese primer kernel mío entonces las características que nosotros tuvimos en cuenta inicialmente fueron imágenes a nivel calle que obtuvimos por Chapinero aquí quisiéramos pues agradecer sobre todo también a los profesores Acosta y Camargo que realizaron como esta misma extracción de imágenes a nivel calle para un trabajo que ellos realizaron sobre percepción de crimen en Bogotá y bueno como ya hemos explicado anteriormente al final lo que tenemos es esta misma función para la intensidad de crimen donde en esta primera parte pues vamos a incluir estas imágenes a nivel calle ya voy a entrar más adelante en detalles sobre cómo se obtuvieron estas imágenes y cuál fue el procesamiento que se les hizo para poder agregarlas como variables espaciales junto con otras variables espaciales también además de este modelo de self-exciting point process con variables espaciales quisimos estudiar otro tipo de modelos que nos permitieran entender un poco mejor cuál es realmente ese efecto que las variables espaciales están teniendo sobre la ocurrencia de crímenes entonces con el modelo anterior si bien podemos estar seguros de que estamos teniendo parámetros que están mucho menos sesgados que en el caso del modelo de autoexcitación sin las variables espaciales en ese modelo digamos que no es posible entender cuál de esas características espaciales son las que realmente están teniendo un efecto sobre la ocurrencia de crímenes entonces pensando un poco más en poder entender cuáles son estos efectos en el sentido de después incluso poder tomar decisiones públicas pues intentamos implementar otro tipo de modelos como son en este caso los modelos los aditivos generalizados espaciotemporales entonces en este caso estos modelos lo que permiten es tener relaciones no lineales entre los predictores que se tengan y pues la variable que queramos estimar en este caso la variable que queremos estimar pues claramente es la intensidad de crimen y las variables que queremos tener en cuenta son variables que expliquen tanto espacial como temporalmente la ocurrencia de crímenes y el lugar pues en donde están ocurriendo entonces este modelo también lo implementamos siguiendo el trabajo realizado por Wang en el 2011 donde también utilizan este tipo de modelos para estimar ocurrencia de crímenes en este caso no estiman tanto como intensidad sino se basan más en un modelo de clasificación donde miran si en cada una de las celdas ocurrió o no un crimen básicamente la idea es que tenemos una variable latente que definimos que está en cierta familia exponencial entonces puede ser tanto gaussiana si estamos en el caso de intensidad de crimen o binomial en el caso de pensar simplemente como la ocurrencia o no de crimen en una celda con perdón este mitzv acá esto no va ahí pero bueno con una media mu explicada por ciertas variables x entonces sobre este modelo lo que tenemos es primero una función link que en este caso sería esta función h que simplemente lo que hace esta función link es modelar esa relación entre la media de la variable que pues queremos explicar que en este caso entonces sería explicado por la parte de la intensidad del crimen y el predictor lineal entonces en este caso el predictor lineal mueven simplemente tenemos nuestras variables x sub j en este caso van a ser entonces variables espaciales y otras que nosotros también creemos explicando el comportamiento temporal de los crímenes a los cuales se les hace pues una transformación con unas funciones f sub j estas funciones f sub j normalmente en este modelo se utilizan como splines porque lo que permite esto es no tener que estar ajustando pues un montón de funciones diferentes hasta encontrar cuál es la que mejor se ajusta pues a este a este modelo sino que estas funciones de spline pues permiten hacer precisamente estas transformaciones de manera casi que automática pues luego ya teniendo pues la estimación entonces de esta función link con estos parámetros sobre nuestras variables que tengamos en cuenta pues tenemos que la intensidad de crimen que ocurre en el lugar s en el tiempo t entonces pues va a estar dado precisamente por esta función que tenemos por acá entonces el modelo espaciotemporal de modelo aditivo generalizado que se digamos que se siguió como Wang lo que hacían era agregar una variable binaria que iba capturando cuantos periodos han pasado en una misma celda sin que haya ocurrido crimen entonces digamos que esa era la única manera en la que estaban capturando ese efecto temporal entonces si ven ese efecto temporal se estaba capturando solo sobre una misma celda entonces en este caso no se está pudiendo capturar como el efecto de crímenes que hayan ocurrido cerca si son de celdas distintas tendrían que ser en la misma celda y se está capturando pues cierta cierto comportamiento en ámbitos pues temporales entonces además de haber implementado este modelo que tiene en cuenta las mismas variables espaciales que utilizamos en el modelo de autoexcitación que ya vamos a hablar sobre cuáles fueron esas variables entonces se tuvo en cuenta esta variable temporal adicional sin embargo esta variable binaria que simplemente va registrando cuantos periodos han pasado sobre una misma celda sin que ocurra crimen si ven es como bastante discreta en el tiempo pero además no está teniendo en cuenta en distancia cuál va a ser ese efecto solamente el efecto sobre la misma celda como ya habíamos dicho entonces también lo que hicimos en este caso fue no solamente sobre estas XJ agregar esa variable espacial sino que en vez de agregar entonces esta variable temporal de cuántos periodos han pasado en esa misma celda entonces lo que hicimos fue agregar precisamente este kernel que explicaba la como el contagio de los crímenes en términos espaciales y temporales el cual se había estimado en el primer modelo de autoexcitación sin covariantes entonces en este caso esta variable que estamos agregando acá si bien no va transformada por estas funciones al final las que están transformadas por estas funciones splines terminan siendo solo las funciones espaciales que tenemos sobre cada uno de los puntos de la grilla a considerar entonces ya entrando un poco sobre las variables que utilizamos para estos modelos entonces para obtener las imágenes a nivel calle utilizamos un API de Google Street View y para el caso de Chapinero entonces terminamos sacando 5.786 imágenes todas estas están sobre las vías y en promedio entre cada par de imágenes hay 300 metros de distancia 30 metros de distancia perdón 30 metros ahí se puede cero sí qué pena de hecho inicialmente los habíamos sacado de a 20 metros de distancia lo que pasa es que como esta API pues nosotros digamos hicimos una grilla de 20 metros sobre todo Chapinero y luego esta API pues claramente intenta que cada uno de los puntos sobre la cual uno le pide la imagen entonces se acerque sobre la malla vial porque pues es sobre la malla vial que está montada esta API entonces al final terminaron siendo pues 5.786 imágenes con distancia de 30 metros en promedio luego estas imágenes que obtuvimos entonces le sacamos todas las características utilizando una red neuronal una BGG19 con la cual al final tenemos una representación numérica de cada una de las imágenes que corresponde pues a un vector de 512 entradas ¿cuál es la resolución de las imágenes? ah son si son estas de acá entonces si no estoy mal son 60 por 60 me tocaría verificar pero algo por ahí pero si estas son algunas de las imágenes que capturamos entonces acá pues lo que les quiero mostrar es pues la gran variedad de imágenes que tenemos tenemos ciertas imágenes que capturan zonas un poco más rurales otras que si están sobre la vía si ven todo es como sobre la vía pero se alcanza a capturar un poco también sobre el entorno entonces tenemos pues algunos edificios en las distintas zonas de Bogotá tenemos acá preguntas en el chat o 512 ¿no? 512 al final tienes un vector de 512 para estas imágenes que tenemos acá la representación del BGG19 termina con una última capa escondida de 512 neuronas entonces es con esa con la cual nos quedamos entonces imágenes como las que les estamos mostrando en esta parte obtuvimos así sobre todo chapinero entonces cada uno de estos puntos azules representa un lugar donde obtuvimos una imagen como pueden ver también agrandamos un poco más esta parte de las imágenes en los bordes precisamente para que no tuviéramos problema con el trigger que había entre crímenes que estuvieran en el borde explicado por imágenes y pues donde no hubiéramos tenido esas imágenes entonces dado que para cada una de las imágenes pues teníamos este vector de representación de 512 quisimos entender es un poco más qué parte de la imagen o pues qué característica del lugar es realmente la que está teniendo un efecto sobre el crimen si bien este vector de 512 puede ser una buena representación para la imagen no nos permite saber precisamente cuáles son esos tópicos o pues esos objetos que hay dentro de la imagen que están haciendo que pues se explique que en ese lugar ocurre o no un crimen entonces para eso utilizamos este método que es bastante común sobre todo es en análisis de texto que es el LDA lo que queremos en este caso hacer es reducir la dimensionalidad de nuestros datos encontrando cuáles son estos tópicos o estos en este caso como objetos que hay en la imagen que terminan siendo de pronto más predominantes que otros y en este caso entonces terminamos explicando cada una de estas imágenes representadas por un vector de 512 características entonces se terminaron explicando como imágenes con 14 tópicos donde entonces cada imagen tiene una probabilidad o un peso de cada uno de los tópicos si está o no presente pues en esta imagen acá de hecho no tenemos como una parte mostrándoles más o menos cómo dieron los tópicos pero daban cosas que al revisar algunas imágenes dentro de cada uno de los tópicos fijándose en su tópico dominante pues encontramos cosas que tenían muchísimo más sentido que otro tipo de modelos de clustering que estuvimos estudiando entonces aquí podíamos diferenciar bastante bien digamos tópicos que capturaban zonas verdes o tópicos que estaban capturando incluso cuando en las imágenes aparecían carros más una zona verde más ciertos edificios o otros tópicos por ejemplo había unos ya mucho más específicos que era donde había rejas entonces todas esas imágenes eran todas como por fuera de algún recinto pues completamente cerrado y se notaban realmente todas las rejas bueno ¿Y eso es LDA sobre los raw pixels o sobre como una representación de los pixeles? Sobre la representación de 512 primero entonces BGG19 y luego hicimos LDA sobre el resultado de la BGG19 Ok Entonces listo además de estas variables espaciales de imágenes que obtuvimos que al final pues terminaron siendo los 14 tópicos que se encontraron dentro de cada una de las imágenes también teníamos otras variables espaciales como podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda en este caso tenemos la imagen para todo Bogotá porque pues sacamos las variables para todo Bogotá pero la implementación la hicimos después fue sobre Chapinero solamente entonces en este caso tenemos la distancia al CAI más cercano esto claramente para cada uno de los puntos donde tenemos una imagen entonces también los puntos donde teníamos una imagen que fue la imagen anterior que teníamos por acá esta por acá son los que nos están definiendo también cuál es esa grilla con la cual vamos a dividir Bogotá y hacer pues la estimación de cuántos crímenes caen en cada una de esas grillas en este caso pues la celda está dada por todos los puntos que estén más cercanos pues a ese punto dado por la imagen también agregamos variables de el estrato socioeconómico y también una variable pues que indicará si el punto de la celda estaba en una zona urbana o rural que sobre todo pues es bastante importante agregar en el caso de chapinero donde gran parte de chapinero pues corresponde a área rural entonces ya para la implementación utilizamos entonces datos de hurtos violentos que hayan ocurrido en chapinero entre enero y junio de 2019 y luego evaluamos los modelos sobre julio del 2019 esto pues ya como habíamos hablado antes entonces el modelo de autoexcitación y el modelo de autoexcitación con variables espaciales se estimó utilizando el algoritmo de expectation maximization el de los modelos aditivos generalizados pues simplemente es una estimación por máxima verosimilitud bastante pues estándar en todos los modelos estadísticos entonces Mateo no sé si quiera seguir por acá listo gracias retomo entonces esta es justamente en la métrica de la que Juan Sebastián habló donde en el eje X tenemos el porcentaje de celdas marcadas al final del día cualquiera de estos cuatro modelos o de las diferentes configuraciones de modelos que explicó Paula al final del día lo que vamos a tener es para un periodo dado en el conjunto de testeo para cada una de las celdas de la localidad una intensidad esperada de crimen uno puede ordenar celdas entonces de mayor a menor intensidad y tiene un umbral de corte justamente de por el porcentaje de área o de celdas que pueda marcar y que pueda patrullar y luego entonces cuenta para calcular el hit rate en este porcentaje de celdas marcadas cuántos crímenes del conjunto de prueba caen en estas celdas predichas aquí presentamos un modelo KDE un Kernel Density Estimation como línea base que solo tiene en cuenta las ubicaciones espaciales de crímenes históricos y genera una predicción estática posterior al conjunto de entrenamiento el modelo estándar de self-exciting point process la extensión de este modelo de self-exciting point process incluyendo covariantes espaciales de tópicos con el EA de imágenes a nivel de calle estrato socioeconómico zona rural y distancia al caí más cercano y un modelo que también incorpora estas variables pero permitiendo relaciones no lineales entre las variables y la probabilidad de ocurrencia de delitos violentos de hurtos violentos con la parte de uso excitante con el kernel de desencadenamiento de Moller nos ubicamos justamente en la parte inicial de esta curva solamente mirando desde 0% de celdas marcadas hasta el 20% de celdas marcadas porque como explicaba Juan de pronto es la zona como factible de atención de la policía y eso era que nos interesaría varía las diferentes predicciones varía los diferentes niveles en términos de este espacio de mayor área bajo la curva ROC es el modelo de de generativo aditivo generalizado aditivo con el kernel de auto excitación seguido de la auto excitación con covariables y el modelo estándar de auto excitación aunque pues toca sacar intervalos de confianza y sacar robustez de esas estimaciones y superan pues un modelo tradicional de KDE quisiera entonces pasar a la diapositiva de los partial dependence plots para hablar entonces un poco de las ventajas adicionalmente que además de poder predictivo uno puede ganar con el uso de estos modelos paramétricos al estimarlos y es que los modelos generalizados aditivos permiten obtener una 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 función que captura el efecto no lineal en función del punto donde se evalúe el efecto de cada una de las variables sobre la ocurrencia de delitos contra el patrimonio en Bogotá en Chapinero pero que se implementó entonces justamente es lo que vemos aquí en estas diferentes gráficas cada una de estas es una de las variables que se incorporaron dentro del modelo generalizado aditivo primero estrato urbano la distancia al caí más cercano los 14 tópicos visuales y la parte auto excitante del kernel G por ejemplo me gustaría resaltar efectos que uno espera y que se y que se validan con este tipo de ejercicios por ejemplo en el primer en la primera variable de estrato tiene un efecto bueno concavo al principio y después justamente indica que a medida que se van a niveles superiores o a estratos superiores que es una próxima del ingreso hola me habían silenciado del efecto de de esta variable sobre la ocurrencia criminal aumenta a medida que se presentan estratos más altos y luego disminuye hacia estratos 5 y 6 lo cual puede también ser un indicativo de que en esas zonas pues ya los criminales no están dispuestos a ir justamente porque hay más presencia policial o vigilancia privada y es un claro ejemplo que la literatura se ha documentado de una variable que tiene un efecto no lineal sobre la ocurrencia criminal los percentiles de ingreso si los criminales tienden a ir a zonas de mayores ingresos pero en los percentiles más superiores de la distribución tienden a no ir al ser simultáneamente zonas que presentan mayores niveles de seguridad o están más alejadas de las zonas urbanas lo mismo puede ocurrir por ejemplo con CAI cercano que es el efecto que aumenta y que a mayor distancia desde el CAI más cercano hay un mayor efecto una mayor probabilidad de ocurrencia criminal en esos lugares pero luego disminuye y si la gráfica que mostraba Paula de esta variable justamente las zonas donde cuyo CAI más cercano está a grandes distancias realmente se refiere en esas zonas rurales en su mayoría entonces aquí más que realmente representar que en esas zonas no ocurre crímenes porque por no haber un CAI cercano realmente se está atrapando baja población baja actividad económica y cosas de ese estilo y bueno y esto como una ventaja adicional y como resultados preliminares de esto como correlaciones entre las variables todavía no podemos acusar causalidad en ningún sentido y quisiera entonces hablar como de los pausas a seguir en las siguientes dos diapositivas en dos minutos rápidamente que una de las cosas es justamente extender la forma de capturar los efectos de unas variables explicativas X espaciales sobre esta intensidad latente de trasfondo de los distintos lugares de la ciudad pues aprovechando toda la gran gama realmente de metodologías de supervisión que se han desarrollado y que pues tienen una gran capacidad predictiva esto igual toca hacerlo respetando pues el modelamiento del evento de crimen como un proceso de poasón y jugando con la verosimilitud que les mostró Pablo en su momento en donde se quiere maximizar o tener una intensidad alta en lugares donde efectivamente en la base de datos se observa crímenes en los momentos específicos sin que esto simultáneamente genere una alta intensidad homogénea sobre toda mi zona espaciotemporal modelada y extender los modelos también pues a toda la ciudad y agregando más variables de interés que correlacionan con la actividad criminal y por último respecto a los sesgos que alguien me preguntó y otra de nuestras líneas de investigación está sobre esta dirección y sobre todo en hurtos a diferencia de homicidios se presentan dos tipos de sesgos en los datos el primero un sesgo de subreporte donde la gente no tiende a reportar estos eventos y el segundo un efecto del patrullaje policial en cuanto la presencia de un policial en una zona afecta directamente la ocurrencia de un crimen ahí por lo tanto su observación en la base de datos la idea y esto aprovechando que la base de datos de Sierco tiene una variable que indica el medio de conocimiento por el cual ese registro esa observación llegó a la base de datos entonces en particular esa variable muestra si un crimen llegó a la base de datos por un reporte policial por una denuncia policiva o por una denuncia ciudadana de manera virtual o a través de la fiscalía por la base de SEPOA o directamente ante las autoridades entonces justamente podemos separar estos efectos estos sesgos en los dos mundos en la parte de subreporte ciudadano y en la parte de efecto de control policial en ciertas zonas y estos mapas de la ciudad súper sugestivamente de nuevo es la proporción de delitos que son descubiertos por la policía respecto al total de delitos en cada uno de los mil cuadrantes de Bogotá y justamente lo que aquí se indica son ambos efectos jugando en simultáneo zonas con mayor como en Mar Rojos significa que se reportan menos crímenes que puede ser por causa del subreporte ciudadano o por una mayor presencia de la policía en estos lugares que genera naturalmente que donde hay un policía pues el policía tiene ojos y procedimientos para atrapar más criminales en esos lugares y pues además su ida a estos lugares es endógeno y responde justamente a este tipo de modelos predictivos y la idea es jugar con esta variable de medio de conocimiento y las proporciones que hay entre estos y también con la gran calidad de los datos de homicidios como sí como para ponderar las observaciones dentro de modelos de aprendizaje supervisado siguiendo estas metodologías para suavizar estas distribuciones y que no estemos llegando a estimar distribuciones que simplemente se ajusten a los sesgos que ya existen en los datos y reforzando estos mismos sino realmente pues estimando una distribución latente o un proceso generador latente de los datos de homicidios de hurtos en la dificultad principal también en este sentido es la ausencia de un de un ground truth o de esta distribución verdadera contra la cual uno contrastar sus resultados para saber si lo está haciendo bien o mal estamos tomando este tipo de líneas como investigación futura dentro del marco de este convenio con la Secretaría y la Universidad Nacional apoyada por Conciencias ahora sí abrimos a preguntas y discusión un par de minutos muchas gracias yo tengo me quería compartirles una cosa y es este paper ahí que puse en el chat porque en ese paper usan redes neuronales para identificar en una imagen como que es lo que más se ve como que es lo que más importante es para la red neuronal de la imagen entonces no sé sería como chévere mirar de esas imágenes que ustedes están observando cuáles son como las zonas más importantes en la predicción del crimen y tenía y tenía pues una pregunta y es ¿ustedes creen que existe alguna existe alguna manera de o alguna proxy para determinar dónde está patrullando la policía? Pues existe en cuanto pues ese tipo de o sea las motos tienen GPS pero esa data no es pública y no es disponible no es disponible hemos pensado en usar otra información que si tenemos disponible como la ubicación de las cámaras de vigilancia igual como un sí como un law enforcement en esos lugares también me diré el efecto como de ese tipo igual de vigilancia sobre algunas zonas pero la traza de cómo se mueve la policía o se está mueve la policía por la ciudad no la tenemos y veo aquí otra pregunta de Juan David Pava de si la información de la importancia relativa a las variables que usaron se puede obtener como a través de los p-valores este tipo de modelos de analizados aditivos permite extraer el dato de cuál es la más importante que usaron y pues como los efectos son no lineales y dependen del punto de la variable donde usted evalúa este efecto también como que toca mirar este tipo de gráficas de dependencia parcial para saber cómo está afectando una variable en la ocurrencia de clima ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la presentación anterior? Sí dos cositas que me perdí el modelo que utilizan para poder hacer la estimación es un modelo de clasificación binaria ¿es un logid? Sí a nivel de no pero cuando uno hace la cuenta del hit rate uno tiene que considerar el número de crímenes que ocurre en la celdita si lo que tienen es un 0-1 ¿cómo sacan la cuenta para saber cuántos crímenes ocurren? Porque el 0-1 entonces es de si ocurre o no ocurre un crimen y después utilizamos la probabilidad más como una interpretación para determinar qué es un hotspot y qué no ¿cierto? Pero no el hit rate porque la probabilidad está normalizada pero el hit rate le cuenta a usted total de crímenes en la Sí, sí, sí pero entonces primero uno determina qué es un hotspot cuáles son hotspots ¿cierto? cuáles no son hotspots y después se hace el conteo de cuántos crímenes cayeron dentro de esos hotspots dividido el total de crímenes Pero ¿cómo determina el número de hotspots? ¿Cómo predice el número de hotspots si lo que tiene es si ocurre o no crimen? No, no porque lo que haces es interpretar la probabilidad como una intensidad entonces donde hay mayor probabilidad es más pues lo vamos a considerar hotspot simplemente queda es o no es hotspot en vez de decir va a ocurrir o no va a ocurrir un crimen para el momento de la interpretación con un hit rate ¿sí me entiendes? No, es que la probabilidad está normalizada a 0-1 y dependiendo de cómo uno la escale pues le va a dar lo que estoy diciendo es que en una cajita se puede ocurrir 100 crímenes o pueden ocurrir 10 crímenes es lo mismo que el método le pegué a 9 de 10 que le pegué a 9 de 100 y esa es la idea detrás del hit rate que capture eso ah claro no, no, no pero entonces fíjate que el modelo y al igual que el de la segunda presentación que es el modelo pues el de el de self-exciting process ellos nunca predicen el número de crímenes el de self-exciting process tampoco el predice es una intensidad de crimen en un lugar pero intensidad no es como cantidad de crímenes sino pues es un número sin unidades que solamente pues se mantiene se considera la parte más pues de relación ordinal ¿cierto? de que entre mayor pues significa que pues es más hot por así decirlo bueno ahí tenemos que mirar porque por ejemplo la implementación que teníamos ahí sí le da uno el número de crímenes y creo que cuantitativamente sí se marca una diferencia porque no es lo mismo comparar las distribuciones de probabilidad que comparar los conteos de crímenes precisamente por el factor de normalización pero bueno eso es un detalle técnico que podemos mirar el otro es una cuestión que tiene que ver más con la con la estructura o sea con la motivación cuando ustedes arman el grafo el grafo el grafo este que arman con los con los cuadrantes y utilizan las medidas de centralidad ustedes lo que están asumiendo es que los cuadrantes que están rodeados por más cuadrantes definitivamente esos serían los que tienen mayor centralidad si entendí bien esos cuadrantes están aportando pero no no veo la razón o sea no pues aparte de que el experimento está subiendo eso pero no veo la razón porque la centralidad de un cuadrante entendida si yo tengo un cuadrante y está rodeado de otros 20 o de 50 pues ese cuadrante es muy central no veo la o sea no entiendo la motivación detrás del uso de la centralidad la motivación detrás es ver si su pues digamos como todo esto de que es la característica de si su su digamos su rol y su dentro del grafo tiene o no o sea fue más literalmente como experimento de ver si el rol dentro del grafo pues tenía tenía algún alguna algún poder de predicción o sea si literalmente que tan conectado estuviera en el grafo afectaba qué tan probable era que ocurriera un homicidio entonces si no estoy mal dime la pregunta es por qué porque o sea si o sea una cosa es pensar y decir bueno yo voy a meter esta característica y otra cosa es decir bueno esta característica la meto por que sea de pronto alguna razón hay alguna literatura que sugiera que un nodo central en la definición del grafo que ustedes construyen puede incrementar la probabilidad de que ocurra ese tipo de crímenes ok no 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 el de esa no 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 tienes todas las razones la motivación detrás de esas centralidades fue enteramente como autónoma como que queríamos saber si era significativo o no para después de pronto buscar las causas pero no en principio no teníamos una información previa porque creeríamos que sí es importante para la predicción del crimen ok pero si uno lo piensa lo que hay son las zonas donde están vigilando donde están vigilando la policía esos cuadrantes básicamente resultan de un ejercicio que ya hizo previo a la policía donde ellos cuadrantes más chiquitos seguramente están asociados a sitios donde ocurre más crimen de pronto hay otras propiedades que no necesariamente tienen que ver con la conectividad de esos cuadrantes que pueden ayudar si es que la intención es ok tienes toda la razón sí sí tienes toda la razón y bueno por eso ya después se los pregunto que me estaba preguntando el esfuerzo computacional de hacer de calcular el laplaciano el LOG el laplaciano del gaussiano uno no lo puede calcular sobre una grilla sobre la grilla de los conteos hace el histograma 2D y calcula esa cosa y pues igual le va a dar ¿no? o sea ¿cuál es la gracia de meterlo en un grafo? si lo puede hacer discreto si lo que quiere es ver los puntos de corte de porque al final el grafo está representando las intensidades se podrían representar en otro como una rejilla y hago las cuentas ahí me sale más más rápido no sé cuál es la gracia de meter el grafo ahí es también una pregunta más técnica y computacionalmente pues es más creo que es más barato no sé cómo se hacen las cuentas sobre el grafo uy lo siento ahí me perdió un poquito Francisco es que lo que pasa es que eso es un aplaciano del gaussiano y eso se usa comúnmente en imágenes entonces si yo entendí bien cuando uno hace el grafo igual uno podría hacer la rejilla cuadradita una rejilla con un histograma 2D y hacer las mismas cuentas del aplaciano del gaussiano y tendría creo yo que más o menos la misma aproximación entonces haz de cuenta que vas a calcular el histograma vas a calcular un KD normalito entonces sacas una rejilla bidimensional y eso le da como una imagen a uno y sobre eso uno corre un filtro que tenga el carnelcito discreto y le da igual le da los puntos donde hay esas variaciones eso es lo que calcula el aplaciano del gaussiano eso es un detector de bordes en el lenguaje de lanzamiento de señales entonces la pregunta es por qué hacer el grafo y no hacerlo de la otra manera cuál es la ventaja sobre hacerlo de la otra forma si lo que se quiere capturar son esas regiones donde hay bordes donde no había crimen y de un momento a otro empezó a haber homicidio pero creo que sería perdón ahí pero creo que sería exactamente lo mismo ¿cierto Francisco? porque o sea tal como tú dices sería exactamente lo mismo la diferencia es que con la rejilla pues cuando digamos pensando lo que la rejilla es un poquito una irregular entonces pues todos tendrían máximo cuatro vecinos hay varios de los de los de los cuadrantes que tienen bastantes más vecinos o sea que son limítrofes con más pues porque los los polígonos de los cuadrantes si son más irregulares entonces pues para no tratarlos como los cuadraditos de las rejillas en la versión de red tú puedes tratar que tienen que cada nodo tiene distinta cantidad de vecinos ok y un comentario el racional detrás de ese fichur es que en las regiones donde donde empiezan a haber supongamos que hay un solo barrio donde asesinan a todo el mundo en los bordes que rodean a ese barrio ahí es donde tener esos bordes es donde me da información ¿cierto? o sea digamos no hay crimen de un momento a otro yo entro al barrio y veo que está un montonón de gente muerta esa información es la que está nutriendo el modelo sí pero de hecho lo más interesante también es cuáles son los si los vecinos de uno son nodos borde si son límites porque es que si los vecinos son límites significa o que el crimen se salió de mí o que el crimen va hacia mí ok listo es más interesante pensándolo desde el punto de vecinos que pensando si yo mismo soy un borde listo listo gracias bueno será que damos por terminado hay un par de preguntas podemos entrar en contacto con Carlos Ospino que hablamos permanentemente con él y con José David para compartir pues las dudas que tienen para que esto no sea tan largo oh Gustavo sí ¿puede interferir en la discusión? para responder a Francisco sí sí desafortunadamente mi español no va mucho más a la de que acabo de decir esto es ok Gustavo no problem yo voy a cambiar a inglés ¿puedo hablar en inglés? ok ok gracias Francisco tu pregunta es muy interesante ¿por qué deberíamos computar el log en el top del graph en vez de usar un grito debajo esto es lo que estás preguntando ¿no? so el problema es el problema la data es definida en el gráfico no para usar regular grids hay que interpolar la data de los de los de los de los de los en el en el de los que se van a definir el no no sí exactamente sí y el problema es si no no si no la granularidad de la regular grid properly, you end up interpolating things that might be completely far away from each other in terms of the graph in the same location. So suppose, for example, that you have crimes happening in two streets that are divided by a huge building that does not allow any connection between those two streets, you see? But they are geographically close to each other, but it's impossible to cross from one point to another. You see? Yeah, yeah, yeah. I get it. I get it. Then you know the resolution. Yeah. Okay. Exactly. It's very difficult to do that. Yeah. It's very difficult to find a proper resolution to interpolate things. That's the main reason why we proposed that technique on the top of the graph. Yeah. In homicide, it has a lot of sense. Okay. Thank you. Thank you. It's clear. Now it's clear for me. Thank you, Gustavo. Thank you. And Álvaro, thank you very much for inviting for this very interesting seminar. I see that you have a lot to collaborate in the future. Thank you very much. Okay. Great, Gustavo. Bueno, yo pienso que por favor vamos a descansar. Les agradezco a todos muchísimo, Francisco, el equipo de la Nacional. Muchísimas gracias a Mateo, Paula, el equipo de Cuantil, Juan y Cristian. Bueno, mil gracias. Nos vemos pronto. La próxima semana la Universidad Nacional presenta sus avances en el mismo proyecto de Caracterización del Crimen en Bogotá. Listo. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Cualquier cosa adicional. Gracias.